Agradecido de poder tener este contacto, un lujo en un día, como decíamos, importante, impactante también por algunas novedades que hubo, por el cambio de nombre de lo que era el Frente de Todos, por la decisión de Juntos por el Cambio de mantenerse con esa misma nomenclatura. ¿A qué responde? ¿A solo el buen impacto que tiene? ¿A una cuestión identitaria? ¿Qué nos puede contar de lo que ha sido el día de hoy? Primero, dimos un paso importante porque sumamos a José Luis Spert, se sumó también, con Solido ya había estado con nosotros, se sumó Margarita Stolbizer, que la verdad que para mí esto de seguir sumando y ampliando nuestro espacio es muy importante. El nombre, mantenemos la identidad en ese sentido, pero mantenemos también la vocación de cambio, que es lo más importante. Vamos a cambiar la Argentina, vamos a bajar la inflación, vamos a mejorar la seguridad. Para eso estoy convencido de que vamos a sacar el país adelante. Y en esto de sumar nuevos referentes y sumar nuevos espacios a través de esos dirigentes también, ¿en qué queda la posibilidad de anexar o de incorporar a cierto sector del peronismo, a Schiaretti, que se había hablado tanto en los últimos días? ¿Existe la chance de, de alguna manera, seguir haciendo algo juntos? ¿O ya no será para este proceso como quedó determinado cuando se pospuso esa incorporación? Mirá, más allá de los nombres, ya hemos sumado mucha gente que viene del peronismo. Y te doy un buen ejemplo. Hay provincia vecina de ustedes, San Luis. Después de 40 años le ganamos a los Rodríguez Sá, histórico. ¿Y cómo le ganamos? Sumando a alguien que venía del peronismo, como Claudio Poggi, con quien estamos trabajando juntos con él, en equipo, con el equipo del PRO de San Luis, de la Unión Cívica Radical. Pero sumamos y le ganamos a los Rodríguez Sá. Ese es un buen ejemplo. Pero incluso dentro del frente cambia Mendoza. Tiene un abanico amplio de partidos también, de espacios que acompañan. Lo mismo yo en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos de distintos lugares, de la centro-derecha con Esperta, López Murphy, el socialismo, todos adentro. Sumamos a Pichetto también, que venía del peronismo en el 19. Con lo cual ya venimos sumando y sumando. Y tenemos que seguir haciéndolo, porque el cambio que la Argentina necesita es muy amplio, es muy fuerte el cambio, profundo. Y eso requiere un apoyo político grande, un apoyo sólido. Por eso es tan importante sumar. Y si no es hoy, será mañana y serán otros. Pero es un tema de actitud, de actitud de sumar. Eso es lo que yo estoy convencido y lo promuevo. Ahí voy precisamente, Horacio. Entonces, la posibilidad de tener una unión específicamente con Schiaretti para estas elecciones ya está completamente descartada, ¿sí o no? Mirá, como te digo, no es un tema de nombres específicos. La actitud de sumar sigue estando. Más allá de si es en esta elección, la que viene este mes. No es un tema de tiempos, es un tema de cuál es la visión que uno tiene. Hay algunos en Juntos para el Cambio que por ahí no coinciden con eso. Que creen que con lo que tenemos alcanza y ya está. Bueno, yo soy de los que creen que hay que sumar. Y la mayoría de Juntos para el Cambio, el otro día después de la elección en San Luis, firmamos un documento, muchos de los principales dirigentes de Juntos para el Cambio, promoviendo esta actitud de seguir sumando. Tenemos que sumar para ganarle al kirchnerismo. Tenemos que sumar para ganarle al kirchnerismo por una gran diferencia si tenemos más presencia en el Congreso. Y podemos aprobar las leyes necesarias para mejorar la seguridad, para bajar la inflación, para abrir la Argentina al mundo, para hacer una revolución educativa, para mejorar el sistema de salud, para volver a hacer de la Argentina un país verdaderamente federal, para impulsar las economías regionales, bajar impuestos, tener un déficit equilibrado y podemos quedarnos toda la noche diciendo las cosas que tenemos que impulsar para cambiar este país. Todo eso requiere un apoyo político fuerte. Si no, no vamos a poder cambiarlo. Horacio, Rosana Villegas quiere hacerle una pregunta. Sí, Horacio, buenas noches. Pensando en eso que usted bien marca, que quieren sumar, en las últimas pasos del domingo pasado en Mendoza, en realidad todos los sectores y todos los frentes perdieron votos y también perdió votos Cambia Mendoza, entiendo por esta división que se generó también por la salida de Omar de Marchi. ¿Tienen temor a que haya una pérdida de votos también en las pasos presidenciales, digo con esta salida de Omar de Marchi y de Cambia Mendoza? Porque claramente ese sello que a nivel nacional es junto por el cambio en Mendoza se llama así y tuvo una pérdida en las últimas elecciones. Mirá, es difícil comparar una elección con otra, comparar una legislativa con una ejecutiva, nunca es lo mismo. En esta elección ganó Cambia Mendoza, dentro de Cambia Mendoza ganó Alfredo Cornejo, a quien aprovecho a felicitar, hablé con él por teléfono, felicito al gobernador Rodi Suárez, felicito mucho también a Ulpiano Suárez, que hizo una gran elección en la capital y además como intendentes tenemos mucho trabajo conjunto que estamos haciendo con él, con Ulpiano. Pero hablé con Alfredo para felicitarlo, también felicito por la buena elección a Luis Petri como parte de Cambia Mendoza. Tenemos un muy buen equipo consolidado en la provincia, yo estoy apoyándolos, estuve en el cierre de campaña, mirá qué fecha importante el jueves anterior a la elección, con Alfredo Cornejo, con Rodolfo Suárez. Sí, exactamente, yo apoyo a los candidatos de Juntos para el Cambio, en todo el país, y promuevo la unidad. En Mendoza, Cambia Mendoza, pero bueno, es parte del equipo de Juntos por el Cambio, por eso siempre voy a estar apoyando a los candidatos de nuestro espacio, buscando sumar, como dije antes. Pero hubo votos que se perdieron, Horacio, digo, votos del PRO que evidentemente también se perdieron. Mirá, como te digo, es difícil comparar una elección con la otra, una ejecutiva con una legislativa nunca es lo mismo, nunca es lo mismo, acá hubo una paso, es diferente siempre. Acá lo importante es ver quién gana la elección. Y bueno, hoy, digamos, quien ganó la paso fue a Alfredo Cornejo, dentro de Cambia Mendoza. Obviamente, valorando mucho también la elección de Luis Petri, entre los dos hicieron una muy buena elección, ahí ganó Alfredo. Y bueno, vamos a trabajar todos juntos, todos los Juntos para el Cambio, vamos a estar apoyando a Alfredo Cornejo como gobernador. Y como te dije, varios intendentes hicieron buena elección también, en la capital, en toda la provincia. Así que vamos a consolidar el cambio, vamos por el cambio. La Argentina necesita un cambio profundo, fuerte. Si querés, podemos profundizar en cada tema, lo tengo muy estudiado, me vengo preparando para este desafío hace mucho tiempo, tengo propuestas en cada uno de los temas para bajar la inflación, para impulsar la economía, para crecer, para avancear la inseguridad, la educación, en todos los temas. Con el quiebre que se dio en Mendoza, en Cambia Mendoza y la salida de Marchi, usted perdió a su armador federal, que era de Marchi, se distanciaron, ustedes entenderán en qué términos. También perdió, al menos en la conjugación de la fórmula con Cornejo, está Ebe Casado más cercana a Bullrich. Y en diciembre va a perder un diputado nacional, porque Omar de Marchi también termina su mandato. A ver, ¿cómo lee esto y la presencia del arretismo dentro de un armado fuerte en una provincia como Mendoza y de allí al Congreso? Mirá, yo no creo mucho en eso del arretismo, nada. Yo soy Juntos por el Cambio. En Córdoba nuestro candidato... Perdón, en Córdoba me trabé. En Mendoza nuestro candidato... Justo antes hablé con un colega tuyo, Córdoba, perdón. En Mendoza nuestro candidato es Alfredo Cornejo, lo apoyé desde el primer día. Omar de Marchi tomó una decisión personal, una decisión de él. Yo siempre voy a apoyar a los candidatos de Juntos por el Cambio. Siempre. Y tengo muy buena relación con Alfredo, con Rodolfo, con Ulpiano Suárez, que tiene una relación estrecha. Voy a seguir trabajando bien. Y Alfredo fue muy claro. Le preguntaron así exactamente lo que vos dijiste. Le preguntaron si tomaba posición por algunos candidatos nacionales y fue contundente diciendo que no, que él iba a trabajar con los diferentes candidatos que haya a presidente en la provincia de Mendoza y apoyar al final a quien gane la PASO. Y Horacio... Fue muy claro en no tomar partido. Y lo mismo... Sí, perdón. En torno... No, perdón usted. En torno a esa polarización que hay, o por lo menos esa lucha interna, esa pugna interna que hay, se está hablando que otro sector, posiblemente el de Bullrich, tenga su lista propia aquí en Mendoza de cara a lo que van a ser las elecciones del 13, que ya está casi definido, ya se sabe que será una interna, que será una PASO, o mejor dicho, ya hasta ha sido establecido por ustedes. ¿Usted también piensa en tener una lista propia aquí en Mendoza? Es decir, sus nombres que sí o sí lo acompañen de cara a esa interna, esa primaria, ¿tiene más o menos diseñados esos nombres? ¿Ha empezado a negociar o a charlarlos? ¿Qué se puede saber de eso? Mirá, mi criterio general es tener lista propia en todo el país. Muy bien. En todo el país. Ese es el criterio general. Después siempre vemos caso por caso, pero como criterio general, en todo el país estamos yendo con lista propia. ¿Y el caso mendocino, en qué instancia de esa definición está? Mirá, fue muy reciente la elección en Mendoza, entonces en los casos de elecciones tan recientes todavía no empezamos a hablar del tema de las listas. La realidad es esa, estamos todavía con los días próximos a la elección, todavía analizando las elecciones, así que justamente las provincias donde hubo elecciones el último fin de semana es donde todavía no se empezó a hablar. Pero yo te digo, como dije antes, no, como te decía, el criterio general es listas propias. Después siempre podemos ver en alguna provincia que se proponga algo diferente. Y yo en eso le doy mucha importancia a nuestros dirigentes locales. A nuestros dirigentes, creo mucho en el federalismo, así que en eso, digamos, voy a siempre trabajar con nuestros equipos de cada una de las provincias. Y siempre buscando gente que acompañe el cambio. Como dije antes, yendo a los temas específicos, tenemos que mejorar la seguridad. Eso requiere una transformación muy grande, ir de a fondo contra el narco que está creciendo en la Argentina, en algunas zonas. Vamos a defender a la gente de la inseguridad, que da miedo, que paraliza en toda la Argentina. Vamos a impulsar un modelo de desarrollo para promover economías regionales. Mirá en Mendoza, por ejemplo, tenés oportunidades enormes. Ni hablar de la producción de vino que el mundo está demandando, podemos estar produciendo más, de olivas, toda la producción frutio-hortícola, hidrocarburos. Una de las paredes en el sur de Mendoza está la parte norte de Vaca Muerta, donde también se produce gas y petróleo. Que se está explorando por estos momentos. Mendoza puede ser además un centro logístico respecto de Chile. Exactamente. Por eso es una provincia con gran potencial. Ni hablar en lo turístico. Tenés las zonas más lindas de la Argentina, están en Mendoza. Pero bueno, hay que darle más conectividad, más vuelos, que los turistas puedan llegar. Eso es lo importante. ¿Cuál es el modelo de desarrollo para la provincia para generar trabajo en Mendoza? Horacio, no queda... Eso es lo importante, más allá de las candidaturas, que sí, que no. Poquitos minutos, así que los voy a repartir entre mis compañeros en las preguntas que podamos hacerle para poder aprovechar este tiempo. Va Rosa Nadal. Horacio, preguntarle por esos referentes a los que quizás está pensando para armar esa lista propia. Recién ponía mucho énfasis en valorar, por ejemplo, la gestión de Ulpiano Suárez, que obviamente va a ir por la reelección en Capital. Pero si tuviera que nombrarnos algún referente del PRO de Mendoza que quizás pudiera llegar a integrar esas listas propias. No, mirá, no. Voy a adelantar nombres. Yo quiero dejar que la dirigencia mendocina lo trabaje. A mí no me gusta estar desde acá de Buenos Aires con el dedo diciendo fulano, sí, me engano o no, el otro. Yo creo en el federalismo. El federalismo empieza por casa. Entonces, si yo desde Buenos Aires voy a empezar a dar nombre de quién tiene que ser diputado y quién no, es exactamente lo contrario. No está bueno. Que nuestra dirigencia sea la que promueva, la que proponga candidatos. Yo no voy a estar desde acá con el dedo diciendo quién sí, quién no. Bien. Horacio, nos banca dos preguntas más. Pablo Gerardi también quiere consultarlo. Bien. Lo he escuchado decir que no le gusta hablar mal de otros candidatos. Me parece una forma caballeresca. Pero hay un fenómeno en el que juegan dos variables. El crecimiento de mi ley y que posiblemente les está restando alguna intención de voto a ustedes. ¿Qué está haciendo mejor mi ley que los candidatos de Juntos por el Cambio? Los candidatos de Juntos por el Cambio, en mi caso, yo hablo de mí, no del resto. Yo estoy proponiéndole a la gente, a los mendocinos, a todos los argentinos, cómo sacar el país adelante. Esa es la campaña. Yo creo en eso. Estoy preparándome hace muchos años para este desafío. Me preparo. Estudié, soy economista. Voy a ser el primer presidente argentino economista. Tengo un posgrado en Harvard. Es una de las universidades más prestigiosas en el mundo. Y desde ahí me vengo preparando, estudiando los temas del Estado. Tengo muchos años de experiencia pública, muchos años de formación de equipos, de liderazgo. Acá esto no lo va a sacar adelante un líder mesiánico, único y solo, carismático. No, no. Yo no soy eso. Yo soy alguien de trabajo y de equipo. De liderazgo, de equipos. Y además, el camino que yo propongo, que es el camino de terminar con la violencia, la agresión, las peleas en la política y por el contrario, ir a los hechos, a las transformaciones. Yo soy alguien del hacer. Yo estoy convencido que es el único camino posible. Eso es lo que yo propongo. Yo no me fijo un poco qué dicen los otros, quién crece, quién no crece. Después la gente, no tengo duda, que va a terminar eligiendo la acción, el cambio, alguien que tenga la capacidad, la experiencia probada de transformar. Y en ese sentido, mi trabajo, yo lo muestro en la ciudad de Buenos Aires, que es lo que he gobernado todos estos años, donde estoy muy orgulloso y todo el mundo ve y valora la transformación que hemos hecho. Eso es hacer acción y eso es lo que yo represento. Y no, el resto que diga lo de ellos, no me pongo acá a comparar. Yo creo en eso, creo en la acción. Muy bien, muy bien, Horacio. Se imaginará que nos quedan un montón de preguntas para hacerle, pero vamos a cumplir con el horario. Le agradecemos mucho que nos haya recibido este rato y que haya podido responder lo que teníamos para preguntarle. Sí le reiteramos, los miércoles a la noche a casa y que cuando vuelva para Mendoza, que calculamos puede llegar a ser pronto, nos gustaría tenerlo aquí en el estudio, compartiendo con nosotros. Bueno, sí, sí voy a tratar de organizar, seguramente tengo previsto ir por Mendoza. en el estudio.